Señoras y señores Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver a esta gente con las manos arriba Quiero ver a San Miguel con las manos arriba bailando Porque venimos a pasar algo bien Este festival es para ustedes Radio Cheparastique, se los dedique a todos ustedes Y queremos verlos siempre en el ambiente ¡Arriba! Porque comenzamos de esa manera ¿Qué dice? Cambio que estrés en el Este violín que suene Ese violoncito que suene bonito Si vamos a trabajar Suena el papá más fuerte Para que se mienten mi amorcito Que suene ese violín que suene Ese violoncito que suene bonito Suena el papá más fuerte Para que se oiga más bonito ¡Arriba! 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 Que suene ese violín que suene Ese violoncito que suene bonito Para que baile contento La cumbia del violincito Y arriba San Miguel Que suene ese violín que suene Ese violincito que suene bonito Suene el papá más fuerte Para que se oiga más bonito Bueno, quiero ver cómo se encuentra La gente de Real Madrid Con las manos arriba planteando ¡Venga! Esa noche la vamos a pasar bonito Quiero que disfrutemos a lo grande Porque Nori y su chanchona Vienen para estar con ustedes Y llevarles ese toque de música sabrosona Vamos a seguir con más música sabrosa Esto que viene a continuación suena Para que la disfruten Son del oriente del país Y dice... Y con más sabor El violincito número dos Yo siempre que voy al baile Miren cómo me gusta este sonidito Rasca que rasca y rasca Y cuando suena suelta un polvito Miren cómo suena el violincito Miren qué sonido más bonito Miren cómo van las caderas Esas morenas Que bailo y rete que bailo toda la noche con mi morena Pero es que a mí me gusta ver cómo toca Miren cómo lo suena Miren cómo suena el violincito Miren qué sonido más bonito Miren cómo van las caderas Esas morenas Que cubian veras Y se va Y se va Y se va El violincito número tres Y se va Lo grande la música de Lalo Y su chayona no se queda Quiero que bailen Hombre con hombre Mujer con mujer Y macho con macho menos Ahí vamos ¿Qué sabe? Oye Lalo Entonces cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Si voy a bailar Me dicen a llegar Joros morenos Me dicen al pasar Si vi una rubia Se quieren desmayar Y todas ellas Comenzan a ritar El rucococón El rucococón Mi muñequito de rucococón El rucococón El rucococón Mi muñequito de rucococón Si voy a Juton o San Antonio Y luego regreso a mi San Miguel No soy Caritán Y soy la Guayama Pero ellas me dicen ¿Cuál es el rey? El rucococón El rucococón Mi muñequito de rucococón El rucococón El rucococón Mi muñequito de rucococón Bajo, 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 bajo Sabor, sí Si, Quillalina Te quiero confesar Si al capirano Nos vamos a bailar Con el violín Vamos a festejar Y todas ellas Con esa carita El rucococón El rucococón Mi muñequito de rucococón El rucococón El rucococón Mi muñequito de rucococón Si voy en carro O en bicicleta O en mi carreta O me voy a hacer No soy Caritán Y soy Guayama Pero ellas me dicen ¿Cuál es el rey? El rucococón El rucococón Mi muñequito de rucococón El rucococón El rucococón Mi muñequito de 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 rucococón El violíncito del rucococón El rucococón ¡Gracias!